que tu crees de los amigos en Cuba y yo le dije, brother, eso es facilito y rápido tu te acuerdas en Cuba cuando de una latica de cerveza le echábamos media de error de la cafetería que era un 12 porque muchos no teníamos posibilidad de comprar una botella de 385 en el Coupé en el D2, ¿me entiendes? y teníamos que tirarnos contra la cafetería ¿te acuerdas que de esa latica tomábamos 4 y 5 socios ahí en la disco, en el dance de la misma latica tomábamos 3, 4, 5 socios de un cigarro fumábamos 2 y 3 gente y eso aquí se acabó y entonces me dice, coño, le estoy escribiendo un socio mío, que de chamaquito andaba junto si él se fajaba, el socio se metía si el socio se fajaba, él se metía brother, dice que no le responde que la última vez que le escribió lo dejó en visto, le mandó el número de teléfono no le responde y entonces dice que le vino a responder el otro día y le digo, coño, yo no te respondí pero todo el tiempo por la compañía caballero, si no quieren ayudar a la gente digaselo por lo claro ve compañía de qué cosa aquí trabajando legalmente originalmente, ahora mismo tú tienes un camión y tienes que abrirte una compañía lo mínimo, tú quieres ponerte a chapear pato y tienes que abrirte una compañía lo que sea, lo que sea tienes que abrirte una compañía caballero si tú quieres ayudar al hombre porque está acabado de llegar y muchos piensan porque yo pasé por eso cuando yo venía en camino para acá que yo le escribía a algunos oye, ¿cómo le vas a hacer, coño? ¿qué fue esta, mi hermano? oye, el camino te dejaban en visto porque piensan que te van a pedir cosas nomás que tú llegues aquí ¿me entiendes? no salías en social tranquilo, no cojas lucha ¿me entiendes? al final del día de mañana tú vienes para acá a trabajar a centrarte en lo tuyo todo bien, todo bien y tú vas a salir adelante como todo el mundo aquí pero tú que hoy lo desprecia tú que hoy lo desprecia hoy tienes 30 pesos pero acuérdate que mañana puedes tener 10 kilos y a ese que tú despreciaste hoy mañana quizás te puede ayudar yo sé que hay mucha gente que tú nos has ayudado y son unos mal agradecidos pero no pienses en eso ayuda a la gente si lo vas a ayudar de corazón yo voy a tener mañana si te lo agradeces si no te lo agradeces haz las cosas de corazón y cuando hagas las cosas no te pongas después a estar comentando en un party adelante la gente para hacerte el mejor no, que yo ayude a fulano que yo ayude a mengano como le decía el socio haz como hago yo que ando solo y he hecho más amistades aquí en este país nueva que las que tenía en Cuba pero además haz como hago yo que no le tengo que agradecer nada a nadie aquí no hay nadie en las redes sociales que se ponga a hacer un video no hablar mierda un video no, que yo a mí no quiero pedirme agua prefiero pedírselo a un extraño espero que llueve y tomo agua a un chato a pedírselo a uno del barrio porque no son todos pero sí gran parte de la mayoría nada más que están en un barbecue en un barrio no, que yo ayude a este te va a que le di esto que no sé qué nadie puede decirlo de mí y yo si no tengo nada y se lo dice el chamaco yo no tengo nada yo soy un luchador igual que tú pero lo que puedo ayudarte aquí estoy caballero no es el país es la gente el que cambia estuvo tu llegada a mi casa y si yo estaba embolsando riz huevo yo partía el almuerzo y me voy a comer los dos y así viceversa en Cuba nos queríamos más que aquí ahora porque tienes esto tienes aquello tienes lo otro ya te crees intocable el chamaco choca la bola aquí que se ponga a trabajar y que no sé qué y que prospere como todo el mundo lo va a hacer caso para que tú veas como se lo dijo para que tú veas como tu teléfono se va a explotar y tú el que no te llamó te va a llamar porque es así y no es el país no es el país es la gente ok caballero como dije en el video ayer nos vamos a morir no cojan lucha en la vida dan el bien si se lo hicieron bien y si no tan bien ahora que te van a ti porque a lo mejor tú te ves ahora comentando haciendo un cuento o un barbecue donde hay una pila de gente para tú hacerte el héroe el salvaje y la gente por dentro van a decir este tipo es un chapucero porque todo lo que hace todo lo que ayuda lo saca en cara para hacerse el mejor te lo van a aplaudir alante de ti pero por dentro van a decir este tipo no sirve a este tipo no se le puede poder ir ni agua porque te lo saca a todo a ser y le ha llegado a mí la persimania a Ohio a Wyoming a Illinois a New Jersey a Houston a Texas a Kentucky a todos los estados de este país en los trojetores en los pilotos en los low y tú ves la gente gritándome saludándome yo a gente que yo no conozco a ser acuérdate acuérdate que a veces que tú estás despreciando hoy pero nunca se te pide esto puede ser mañana que tú lo llames para que te dé agua ¿viste? y con qué cara lo vas a mirar ahí te lo dejo y no vamos a hablar de la familia porque eso es otro tema hirviendo ok ayuda de corazón no ayuda para que mañana te agradezcan nada